Hola a todos, hemos preparado un manual para cómo votar en blanco en el exterior. Bueno, primero que todo, reconozcan ustedes, este va a ser el tarjetón que ustedes van a ver en las próximas elecciones de 2014 para los colombianos en el exterior. Va a tener aquí en la parte de arriba, dice voto para cámara de representantes y va a tener este título, candidatos, circunscripción internacional. Recuerden aquí, en este tarjetón, todo este tarjetón que está acá, incluye tres diferentes áreas, uno que son para candidatos, circunscripción especial en comunidades indígenas en Colombia, candidatos, circunscripción especial para comunidades afrodescendientes y nosotros que somos los candidatos, circunscripción internacional. Son tres diferentes tipos de comunidades, pero la que nos corresponde a nosotros es esta parte de acá, los colombianos en el exterior, solamente tenemos que marcar aquí, no votar o pintar o colorear o colocar un adiques en estas partes de acá, no hacerlo porque si no aluna el voto. En este caso solamente tienen que colocar la adiques aquí, nada más, en esa parte ya queda voto en blanco y ya con eso ya tienen que hacer. Fíjense acá, aquí dice muy claramente la nota, en toda esta tarjeta electoral haga una sola marcación, siguiendo las instrucciones. Entonces aquí en este caso voto en blanco, hágale clic acá y no le haga clic acá, sino simplemente coloque una adiques ahí y listo. No tiene que colorear adiques en ninguna parte más. Recuerde que si coloca adiques en otra parte anula el voto, entonces tengan mucho cuidado con eso. De esa manera no nos sirve. Bueno, esto es un manual rápido para que toda la gente que está en el exterior pueda sepa cómo votar en blanco. Muchas gracias a todos y nos vemos o nos celebremos el 10 de marzo con el triunfo del voto en blanco en el exterior. Un abrazo y que pasen buena noche. Un abrazo y que pasen buena noche.